Bueno amigos, espero que se encuentren bien, nosotros ya seguimos otra vez aquí y ya pues, creo que hay algo bueno, va tío Jujita. Sí, de repente hay algo bueno. De repente hay algo bueno, pues que... ¿Cómo está su corazón, tío Jujita? Todo bien, contento. Ah, me llega también. Estamos finalizando nuestro día ahí. Sí, hombre, gracias a Dios, tío, que ya estamos finalizando el día. El día pasa un rapidito. ¿Y la semana, tío, que está bien en el mañana y está bien? ¿Tío, usted no se ha dado cuenta, sabera, pero no se ha dado cuenta que el día rapidito pasa y la noche cuesta? Ah, sí. Yo le siento que la noche ni bien me acuesto, ya me estoy levantando. Ay, que veras. Hay veces cuando uno se encuentra cansado, siente uno que ni ya se reñece y ya lo estoy abriendo otra vez. Eso sí. Ay, eso. En cambio, hay veces que la noche la siento larga y hay veces que el tío... ¿Tú, en la cacería, de repente? Ajá. Sí, sí. Quizás por eso, digo yo, o sea... Sí, sí, por eso. Por eso va. Ajá. Y como yo salgo a cacería y siento que la noche nunca pasa. Nunca pasa. Y el día, siento que, digo, volado se va. Sí, imagínense, ya es tarde también, ya casi está ocultando el sol. Sí, ya casi, ya lo va ocultando nuestro señor, dijo. Sí, la verdad que estamos contentos también. Sí, hoy sí aquí estamos. Ajá. Ajá. Oh, my God. Sí, el día de hoy se comunicó una persona conmigo que quiere darle un detalle a una persona. ¡Ale! Entonces me dijo que se lo diera y que se lo manda con todo su corazón. Pero vamos a descalificar, digo yo. Ah, vamos a romper corazón. Todavía va a romper corazón. Todavía va a romper corazón. Sí, vamos. El primero descalificado, ¿no es? Sí. ¿Dónde está descalificado? ¿Yoba? ¿Dónde está descalificado? Ajá. ¿Yoba? ¿El segundo? ¡Ay, Dios! El segundo es... El segundo es... Altillo. Sí. ¡Ay, Altillo! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! El tercero es... El tercero es... Fernando. ¡Ay, para afuera! ¡Fuera! La siguiente persona es... Uno, dos, tres, tres. Estamos afuera. Ya sacaste. ¿De qué? Minuto. Dos. ¡Jesús, ven Cristo! ¡Va! ¡Oigan, lo viejo! ¡Esta es una enorme sorpresa! ¡Demasiado! ¡Ah, sí! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Se que entre aquí va a estar el... El ganador, pues! ¡Ay, mi, mi! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí tiene que estar el ganador! ¡Bueno! Quiero su honor. Entonces... Pues sí. ¿Qué? ¿Para estas tres que están? Para la Manuela. ¿Para la mano? Sí. ¿Y usted, Manuel? Yo... Para el tío. Porque no podemos... Siempre lo reviven después. Es una burla. ¿Se puede revivir? Vaya no, para usted no puede. Para Fernando. ¡Ah, gracias! Ahí estamos siempre activos. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Sí, hombre! Sí, pero sí lo piden las personas. ¿Qué por más de nosotros? Pues sí. ¿Usted, tío? ¿Para qué? ¿Quién cree que es? Tío. ¿Para quién cree que es de ellas dos? ¿De la chiquitilla y vos? Gracias, tío. Como a usted no lo han sacado todavía. Pues ya están en la lista. No para los carteles. Pero que tiene una mesa. Yo va a decir, Para Fernando. Y yo, miren. Para el tío, va a decir. Para el tío. Para el tío. Ya están peleando por pista, ¿eh? El tío. No, yo te voy a decir. No, yo te voy a decir. Ay, yo. Ya están peleando por él. El tío, no sostienes tu lengua. No, no es hablar. No, no. No, para quien que sea que sea, va. Pues gracias a Dios. Para el amigo, pues gracias a Dios, va. Porque ahí, pues gracias a los amigos, va. Que siguen ahí bendiciendo, pues. A nuestros compañeros. Hay veces que le toca la suerte a uno. Y pues muchísimas gracias ahí a los amigos. Que son desde lejos, pues. Y los echan la mano ahí. Estamos muy agradecidos. Para, Manu fuera. Manu. Fuera. Ay, Dios. No jueguen con mis sentimientos. No jueguen con mis sentimientos. No jueguen. La ganadora es... Jasmin. Jasmin. Sí. Bravo, Jasmin. Bravo. 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 Gracias. Ahí está. Felicidades. Felicidades. Aplausos. Aplausos. Gracias. No, a mí no me es la gracia. A ver. A quien? Un anónimo. Ah, gracias. Gracias. Ah. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. No, pues ahí agradecida a la persona. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Ay, no, el tío. Yo sé quién es y los felices. Gracias por todas. Por haberle mandado un quetzal. Ese, ese lindo detalle de la Jasmin, porque ahí paramos un bomboncito para que pase chupando ahí. Calidad. Para la agua pura de mañana. De veras eso es cierto, para dos bolsitos de agua pura ahí, cuando hay calor, batillo. No, la verdad es que sí, está bien, pues. Eso ya alcanza ya. Ah, ya alcanza, pa. Dos bolsitos de agua pura y un quetzal. Sí, muchas gracias. Sí, hombre. Eso ya alcanza. ¿Qué nos hace por un quetzal, Jasmin? Estaba viendo la transmisión. Estaba viendo la transmisión. Llega. ¿100? ¿200? ¿200? ¿100? ¿200? ¿300? ¿400? ¿500? ¿500? 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. 1000 quetzales. Esto es por ser el día de la mujer. Él te mandó este regalo por ser el día de la mujer y pues le di yo este tremendo regalo que son 1000 quetzales. 1000 quetzales. No pues ahí gracias verdad a la persona, no sé si ya, pero igual que yo me lo bendí. Igual ahí feliz día de las mujeres a todas, las mujeres por ahí. Y que Dios los bendiga siempre. Ahí está. No, 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 como. No, 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 no. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, aquí está viendo el amigo. El amigo es Andón, solo dijo que dile a Yasmin que feliz día de la mujer, que Dios me la bendiga y pues con este dinero pues ella se puede comprar algo de lo que ella quiere. No, eso está bien. No, eso está bien. No. 1000 y el otro quetzalico ahí? Hasta un quetzalito venía allí Either? mil mil uno mil uno mil uno que exhala si hombre así es agradecida con el amigo anónimo por el detalle ese de mi que Dios lo bendiga bendiciones a todas las personas siempre agradecida también que siempre nos miran dejan sus comentarios un like y un feliz día de la mujer y que se la pasen genial a todas bendiciones para todas y que Dios las bendiga siempre así es pues muchísimas gracias ahí a nuestro amigo anónimo hay muchas bendiciones ya que le hizo este tremendo regalo hoy por ser el día de la mujer a la Yasmín ya pues ahí ella sabrá en qué lo va a utilizar y pues muchas bendiciones ahí para el amigo y que bueno y que Dios siempre me lo siga bendiciendo así que un saludazo para él así que no sé cómo se llama mamá pero ahí le mandó un saludazo uy así es y pues ya se le hizo lo que él le entrega a la Yasmín de mil quetzales mil quetzales sí hombre mil quetzales pues ahí ella sabrá en qué lo va a utilizar así es es un gran detalle como lo decía Fernando hace rato es algo que les puede ayudar sí comprarse algo si puede ser si no tiene comida en su casa ahorita pum pueden comprar su comida sí pueden o en algo que ella desea hoy lo pueden pum así es entonces amigos ya se le hizo lo que él le entrega a la Yasmín y así que nosotros lo vamos a ir despidiendo así que hasta una próxima amigos adiós amigos